Sínodo 2021-2023 por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Hermanos sacerdotes de toda Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Pacífico hasta los llanos orientales, en las ciudades, en los campos, en las veredas, somos una red de servidores de Cristo Jesús, ungidos, amados, enviados a evangelizar. Y ahora tenemos el Cairos del Sínodo, con el cual el Espíritu Santo, a través del Papa Francisco, nos invita a ponernos en camino y eso va a renovar nuestra vida sacerdotal. En nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia, quiero invitarlos para que todos vivamos este tiempo como un tiempo de gracia, de bendición con todo el pueblo de Dios. Afinemos el oído, ampliemos el silencio para adorar al Señor presente en nuestra historia y para reconocer en los clamores, pero también en los reconocimientos que hace el pueblo de Dios de nuestra labor misionera, ese paso del Señor. Vivamos el Sínodo, profundamente, estamos a las puertas de iniciarlo y usted es protagonista junto con su comunidad, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión.